de la Universidad CES, es especialista en medicina integrativa, lo traduzco en español, no sé si corresponda, del fellowship de Academia de Medicina y Salud Integrativa de San Diego, máster en terapia neural de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias doctora por este espacio, por compartir todo tu conocimiento con nosotros, realmente creemos que es un espacio muy enriquecedor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por sacar este espacio para conocer cosas que nos puedan enriquecer la práctica médica. Bueno, yo les voy a contar un poquito de medicina integrativa, realmente lo que vamos a hacer hoy es, les quiero transmitir es la visión de cómo abordar un paciente de una forma más integral, les voy a hablar de algunas terapias, pero el objetivo de la charla no es realmente como ahondar en ellas, sino en como que ustedes puedan ver uno cómo puede abordar como todos estos aspectos de la medicina integrativa en un paciente con dolor. Bueno, entonces empecemos por aquí, empiezo con esta frase, si en algún momento no están viendo lo que yo les estoy hablando, algo me avisan por. Empezamos con esta frase que dice, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio son más efectivos que cualquier medicina que haya en el mercado. Este señor es un indio, es un biólogo molecular que se ganó un premio Nobel por un descubrimiento a nivel ribosomal en la parte pues como de longevidad de las personas y esta frase es como algo, es una de las bases de todos los tratamientos de la medicina y en dolor pues no es la diferencia. Entonces para que tengamos muy en cuenta que siempre tenemos que irnos a buscar como a la base del funcionamiento del cuerpo y pues cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos, son algo muy importante. Bueno, los objetivos de la charla de hoy, les voy a contar qué es la medicina integrativa, vamos a hablar de eso. Luego les voy a presentar un caso clínico y a través del desarrollo de este caso clínico vamos a mirar cuáles son los pilares de la medicina integrativa para identificar como ese diagnóstico o esas herramientas o esas alteraciones que puede tener un paciente. Después hablaremos de las alternativas de tratamiento que utilizamos en este paciente y al final pues les cuento un poquito de los resultados que tuvimos, es un paciente real y el seguimiento de cómo hacemos. Bueno, ¿alguien sabe o tiene alguna idea o tiene alguna noción de qué es la medicina integrativa? Pues lo que tengo entendido que es la medicina integrativa es como una vertiente de la medicina que trata de entender la relación que tiene el ser humano como con su cuerpo, con sus emociones y tratar de integrarla de una forma biológica, holística, con la biología, pero también con el sentido de lo que sentimos como seres humanos. Eso es lo que yo entiendo como medicina integrativa. Vale, está muy bien. Es una parte, la parte emocional es muy importante. Aquí les traigo la definición textual del libro de medicina integrativa que nosotros usamos que es de David Reichel. Es como el Harrison de la medicina interna, pero es de medicina integrativa. Dice que es una medicina que está orientada a la mejoría de la calidad de vida en todos los aspectos. Se centra mucho en la relación médico-paciente. Tiene en cuenta todas las herramientas disponibles en todos los ámbitos de la vida de los pacientes mediante la integración de terapias alopáticas y complementarias. Nunca es ni lo uno ni lo otro, sino integrar, como su nombre lo indica. Comprenden aspectos físicos, emocionales, como lo dijo María, psicológicos y espirituales del individuo. Lo que yo siempre le digo a los pacientes, la idea es sacar todas las herramientas posibles que tengamos al alcance para mejorar lo que queramos mejorar en nuestra vida. En resumen, hace mucho énfasis en la relación médico-paciente. Creemos que esto es un importante como factor para un desenlace de un tratamiento en un paciente. Tenemos en cuenta la vida, la historia de vida de cada paciente. Y ya más adelante les voy a contar por qué no vemos pacientes con un dolor lumbar. No vemos un dolor lumbar, una migraña, un dolor en el hombro, un manguito rotador. Vemos una paciente que tiene una historia de vida y que aparte tiene un dolor lumbar. Porque si bien se manifiestan igual en muchas personas, la causa de ese dolor o la forma en y como ese dolor se ha construido a lo largo del tiempo es diferente. Entonces la forma en como abordamos ese paciente también es diferente. Se enfoca mucho en remover las barreras que impiden el funcionamiento del cuerpo y sus sistemas. Aquí lo que tratamos realmente no es simplemente tratar el síntoma, sino tratar de quitar como esos estresores que me están impidiendo que el cuerpo haga su regulación normal y su funcionamiento normal. Como lo dijimos ahorita, comprende la mente, el cuerpo, el espíritu como protagonistas del proceso de salud de enfermedad. Y esta parte es muy importante. Le entrega la responsabilidad al paciente de su proceso de salud de enfermedad. Aquí hay que hacer un poquito en el cambio de paradigma porque en la medicina convencional o como yo siento personalmente que fuimos criados, es que el médico, o sea, se hace lo que dice el médico porque el médico es el que ha estudiado y ya está. Y eso le quita la responsabilidad al paciente porque el médico literal llega al consultorio diciendo doctor, quíteme esto que me está pasando. Pero también las decisiones que el paciente ha tomado de su vida, las decisiones de cómo el paciente actúa ante esa situación que le está sucediendo tienen muchísimo que ver con el desenlace del tratamiento que uno le propone. Entonces es muy importante empoderar a los pacientes de su enfermedad, de su salud y que realmente nosotros lo que hacemos es ponerle todas las herramientas y todo el conocimiento que tenemos, pero el camino se construye entre ambos. ¿Listo? Para que ellos no crean que la responsabilidad es del médico mejorar o no su salud y su proceso de salud y enfermedad. Eso es muy importante. Y eso que es más importante aún es que mantiene el concepto de que sanar siempre es posible incluso cuando no se puede curar. Aquí es muy importante y es nunca debemos decirle a los pacientes o la idea no es nunca decirle a un paciente que ya no hay nada más que hacer, que a usted ya le toca aguantarse esto hasta que se muera, porque eso es quitarle la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y esa posibilidad siempre va a estar posible incluso si el diagnóstico no se va a quitar, si es una enfermedad crónica, degenerativa, etc. Siempre va a dar una posibilidad de mejorar la calidad de vida, que eso es lo que finalmente buscamos en la medicina integrativa. Bueno, ahora les voy a presentar un caso clínico. Si en algún momento tienen como alguna sugerencia o algo así, pues pueden hacerla en el transcurso de la charla, pues podemos hacerlo muy dinámico y listo. Bueno, aquí les voy a presentar un caso clínico. Este es un caso que tuvimos en el consultorio Álvaro y yo. Nosotros tenemos una consulta. Álvaro es mi esposo que es especialista en dolor. Ustedes lo conocen obviamente, son estudiantes de él. Tenemos una consulta que se llama consulta de medicina integrativa y dolor. La hacemos conjunta precisamente para integrar como todas estas cosas. Entonces, empezamos por aquí. Es una mujer, María, realmente no se llama así, pero pues le cambiamos el nombre por privacidad de la paciente. Una mujer de 57 años, casada, dos hijos, un hijo de 21 y uno de 27. Es abogada del sector judicial, vive en Medellín, vive con su esposo, su hijo y un perro. Aquí les cuento un poquito. Yo normalmente empiezo la consulta conociendo a los pacientes, no como el modelo convencional de es motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes. Me parece que es más importante primero conocer quién es la persona que tienes enfrente, ya después conocer el problema y así ya tú puedes unir un poquito más, conocer un poco más el por qué ese problema, teniendo en cuenta la historia de vida o la persona que es. Entonces, siempre les pregunto primero por antecedentes. Esta paciente tenía un antecedente de hipotiroidismo, gastritis, colon irritable y ella tenía un diagnóstico desreciente de fibromialgia por medicina del dolor. Farmacológicos tomaba Eutirox, Lanzoprazol, fregaba lina cada 12 horas, 150 miligramos y todo el exporte cada 8 horas. Además, estaba medicada con Wolcutrin, 150 miligramos día por un diagnóstico de ansiedad con psiquiatra. En antecedentes quirúrgicos, esterectomía, mastopexia, una apurectomía por un quiste de ovario derecho en el 2008 y tuvo un aborto a los 21 años. Aquí es importante recalcar que este aborto le generó como una alteración emocional importante durante al menos dos años. Yo siempre a los pacientes les hago, como en cada uno de los antecedentes, les pregunto el contexto en el cual se hizo ese diagnóstico, hace cuántos años fue, etcétera. Pero pues aquí por eventos, por efectos prácticos, no les voy a contar todas las cosas, les voy a ir contando pues como lo relevante a lo largo que vamos desarrollando el caso clínico. Alérgicos ninguno conocido y tóxicos, ex fumadora desde los 15 a los 25 años, se fumaba tres cigarrillos al día. Antecedentes familiares que no lo puse acá, importante la madre con hipotiroidismo, nada más. Aparte de eso, en el transcurso o en la atención de querer saber quién es el paciente, siempre les pregunto por el estilo de vida, me interesa saber cómo viven antes de saber por qué vienen a consultar. Entonces les pregunto estas seis cosas. Ejercicio, el movimiento. Esta paciente no hacía ningún movimiento en el momento debido a dolor y fatiga. Antes de esto aproximadamente tres años hacía natación y caminaba. Les pregunto siempre por la alimentación. Yo les pregunto que me cuenten cómo es un día de la alimentación en cada persona para saber qué comen, cómo se están alimentando, cómo están alimentando su sistema. En esta paciente encontramos que no era balanceada, no desayunaba, por ejemplo, comía al almuerzo una sopita y le gustaba mucho. Al final del día, claramente estábamos en déficit, le daba mucha ansiedad por comer cosas dulces y harina. No le gustaba casi cocinar, entonces ese era como su día a día. Les preguntamos también por el sueño, cómo está durmiendo. Ella dice que desde pequeña ha dormido mal, incapacidad para conciliar el sueño, se despierta mucho por las noches y efectivamente durante el día se siente muy cansada. Nunca había tenido estudios del sueño, pero ella decía que para ella eso era normal. Los pacientes muchas veces normalizan alteraciones porque nunca había sentido que descansaba. Antecedentes inmunológicos, les pregunto siempre si se enferman de gripas fácil, cómo funciona su sistema inmunológico. Dice que después de que le dio COVID y tuvo vacunación por COVID, tiene infecciones respiratorias frecuentes. Y de pequeña, frecuentemente, la hospitalizaban por amigdalitis. Nunca la operaron, pero eso era como un evento frecuente que de hecho ahora en la edad adulta recuerda mucho como algo traumático. Respecto a la digestión, pues hablamos de los diagnósticos en los antecedentes patológicos que tenía constipación, que tenía diagnóstico de colon irritable, entonces constipación, extensión abdominal, también gastritis, y pues el diagnóstico de colon irritable. Y en estrés y emociones le encontramos que estaba triste, agobiada, tenía como un problema en la relación con su esposo y sus hijos. Dice que ella toda su vida había tenido un trabajo muy estresante porque era en la rama judicial, entonces que de alguna forma se sentía culpable en ocasiones y pues eso le generaba muchísimo estrés. Bueno, entonces ahí conocemos quién es la persona que viene a consultar. Todavía no sabemos por qué viene a consultar. Entonces primero les voy a mostrar, aquí tenemos los pilares del bienestar y la salud. Tenemos ocho pilares, entonces tenemos el cuerpo físico, que es lo que generalmente, por lo que generalmente consultan los pacientes, la parte de la nutrición, la reparación y el sueño, la mente, la espiritualidad, relaciones interpersonales, el desarrollo personal o la introspección y el entorno. Para efectos prácticos, esto se puede agrupar en estos tres grupos. Entonces tenemos la parte netamente física que comprende como lo macro, que es de las extremidades, el dolor físico, etcétera, la parte de la nutrición, que es algo más molecular y los procesos de reparación celular que generalmente se dan durante el sueño. Tenemos en el otro lado el entorno en el que se desenvuelve la persona, el desarrollo personal, la visión de su vida, los planes que tiene como persona, como individuo y las relaciones interpersonales, que todo esto también influye en la salud. Finalmente podemos agrupar la parte de espiritualidad y mente en uno solo, que pueden ir muy de la mano. Entonces empezamos con el cuerpo físico y aquí tenemos el motivo de consulta de esta paciente. Ya llegó diciendo, me duele todo, como muchos pacientes de dolor nos dicen, me duele hasta el pelo. Todo empezó en junio de 2021, después de la segunda vacuna por el COVID. Inició con dolores articulares en muñecas, cos y columna lumbar, después se intensificó en la columna lumbar, siendo hasta 10 de 10 en los momentos de crisis, que se le irradiaba a ambas piernas posterior y tenía una sensación como de calambre o de parestesias. Se intensifica al caminar y mejora cuando deja de caminar. Algunas veces le duele en los tobillos, los dedos de los pies, parestesias en ambas manos en la noche, también le duele en las rodillas cuando camina, tiene una cefalea constante, ginece en la región cervical, se continúa en banda de la región parietal, sin otros síntomas, una fatiga constante, todo el tiempo cansada, sin energía, sin ganas de hacer nada, con sueño. Y en la noche no puede conciliar el sueño, se desperta fácilmente. ¿Cuánto le han llegado a los pacientes a ti? Muchas veces. Que uno no sabe por dónde empezar. Bueno, luego tenemos en el examen físico, encontramos una paciente con 3 kilos, un poco de sobrepeso para su tarea. Roselay. Hola, creo que alguien tenía el micrófono a abrirte. Bueno, continuamos. Una frecuencia cardíaca elevada, 98 latidos por minuto, después de haber estado en reposo, eso no es normal. Cardio pulmonar estaba normal, en la cabeza tenía un dolor a la palpación para espinal cervical, un spurling negativo, dolor a nivel para espinal, dorsal y lumbar a la palpación, la sec negativo, y tenía muchísimo dolor a la movilización mínima de los brazos y las piernas. Esto fue como lo relevante al examen físico. Nos trajo unas imágenes, ella ya llegó con resonancias, ya la habían estudiado, tenía una resonancia de columna cervical con espondilosis de formas en C5-C7, la resonancia de columna lumbar, tenía una espondilosis tesis en L5-C1 y adumbamientos discales en L2-L3, L4-L5. Y la resonancia sacroiliaca nos mostraba una esclerosis en ambas articulaciones sacroiliacas y un quiste perirradicular en S2-izquierda. Bueno, le preguntamos si había tenido tratamientos previos, había tenido dos bloqueos a nivel de la columna lumbar, no tenía en la historia, entonces no supimos específicamente qué le hicieron, pero no había tenido mejoría y estaba en manejo por cirugía de ortopedia de columna, perdón, a la expectativa si iban a llevar un tratamiento quirúrgico o no. Esto estaba ahí como pendiente. Nos trajo también unos paraclínicos que son estos, una hemoglobina normal de 3,5, hierro de 51, ferritina de 30, creatinina y transaminasas normal, ácido de 4,8, glicemia en ayunas estaba normal, un colesterol elevado, una TSH normal, todo el rastreo reumatológico estaba negativo, una vitamina B12 en 210, vitamina D en 21 y un magnesio en 1,72. ¿A ustedes qué les llama la atención de estos paraclínicos? ¿Qué podría de pronto estar alterado? El magnesio podría ser un poquito mejor y la vitamina D. Ok, muy bien. Entonces, a nosotros nos llamó la atención esto. Tenemos un hierro en 51, eso es en el límite inferior, si bien no estaba anémica, la ferritina está en 30, ese es el límite inferior, es una persona que también ya está presentando síntomas de cansancio que si bien se pueden explicar por la sensibilización central, estamos al límite de lo que necesitamos para el transporte de oxígeno en el cuerpo, que es lo que necesitamos para la producción de energía a nivel mitocondrial. Entonces, el hierro bajito se relaciona muchísimo con disfunción mitocondrial y los pacientes con fibromialgia, con dolor crónico, se asocian muchísimo o tienen de base una disfunción mitocondrial por la inflamación constante que manejan y esto, pues, perpetúa la inflamación. Colesterol también estaba alterado, un poco elevado, un HDL bajito, un LDL elevado, eso nos indica que la paciente no se estaba alimentando bien, de hecho, tenía una alimentación muy pobre, esta paciente tenía una esterectomía, entonces, la ferropeña o el límite de ferropeña no es realmente por sangrado, ¿cierto?, sino probablemente por una baja ingesta, por una mala alimentación y, pues, lo podemos evidenciar en el colesterol. La vitamina B12 también está en el límite inferior, los laboratorios tienen límites de entre 200 y 800, 250, a mí me parece muy bajito cuando realmente la vitamina B12 o las vitaminas del complejo B se comportan como importantes antioxidantes y reguladores, moduladores de la inflamación a nivel del sistema nervioso, entonces, también es importante por qué tenía la vitamina B12 esa señora bajita, probablemente por la mala ingesta, pero investigando más, también tenía un diagnóstico reciente de helicobacter pylori y fue tratado completamente, tenía un test de aliento negativo después de esto, o sea, fue erradicado, pero, pues, por su deficiencia en alimentación no había podido recuperarla, además, pues, que puede tener muy fácilmente una disbiosis intestinal o en todo su sistema gastrointestinal que también tiene sintomatología de colon irritable y de gastritis. La vitamina D también está muy bajita, una vitamina D en 21 es deficiencia tanto para sistema musculoesquelético como para sistema nervioso, entonces, también había que suplementar. Bueno, aquí vemos la importancia de la vitamina B12 y la vitamina D, lo que les dije, entonces, la vitamina D se ha relacionado su deficiencia con mayor hipersensibilidad central en pacientes con dolor crónico, es una importante reguladora del sistema inmunológico, del sistema de inflamación y, pues, lo que ya sabemos es importante para la salud ósea, para la formación de hueso y la formación de fibras musculares para evitar la atrofia que, pues, se evidencia tanto en los pacientes con dolor. Y la vitamina B12, como les dije, es una moduladora del dolor y inhibe directamente los receptores de NMDA, también reduce la inflamación por inhibe la síntesis de oxido nítrico y es un importante antioxidante en el sistema nervioso. Entonces, aquí empezamos a ver como cositas más moleculares del paciente con dolor. Finalmente, el magnesio, que también nos dieron el magnesio, estaba en el límite inferior y, pues, vemos que el magnesio, ustedes saben esto más que yo, es un importantísimo modulador del dolor a través de los receptores de NMDA por la inhibición de la entrada de calcio. Entonces, es importante también tener un buen nivel de magnesio. Entonces, volvemos aquí otra vez a los pilares de la salud y el bienestar. Habíamos visto cuerpo físico, nutrición, nos faltaba sueño y reparación que por la anamnesis nos dimos cuenta en esta paciente que estaba completamente alterado y aquí empezamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Entonces, pues, como formas básicas, sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático nos lleva a los estados de alerta, hipercortisolemia, alteración en el metabolismo, nos saca glucosa a la sangre, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el dolor y aumenta la inflamación. El parasimpático, por su parte, nos lleva a las vías de reparación celular, protección del ADN, funcionamiento del sistema inmunológico, funcionamiento del sistema gastrointestinal, conexiones neuronales, aquí ya afecta mucho la memoria, modulación del dolor y sueño profundo que es donde se hacen las voces de reparación celular. Entonces, efectivamente, esta paciente, si nos vamos otra vez a la parte del estilo de vida que le habíamos preguntado, tenemos todo esto alterado, el sueño, la parte inmunológica, muchas gripas frecuentes, la digestión está completamente alterada, estrés y emociones también está completamente alterado, esto nos indica que esta paciente está en una simpaticotonía, o sea, tiene el sistema nervioso simpático en las nubes y eso me impide generar una regulación. Entonces, volvemos a los pilares de la salud y el bienestar, en la parte netamente física tenemos una alteración importante. Esto ya estamos en diagnóstico, ahora vamos a hablar como de el tratamiento. Entonces, vamos para la segunda parte de la torta, el entorno, desarrollo personal y relaciones interpersonales. Entonces, aquí es importante resaltar o identificar no solamente las partes que están alteradas, sino las partes que la persona tiene que pueden ser fortalezas porque de ellas es donde nos vamos a pegar para el momento en el que hacemos el plan de tratamiento o el camino, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo personal encontramos que esta paciente tenía toda su vida, no sé, desde los 25 años que trabajó en la rama judicial hasta hace aproximadamente dos años tuvo un estrés intenso en su trabajo que ella ahora lo reconoce, tal vez en ese momento no, pero ahora sí reconoce que tuvo una vida de mucho estrés mental. Estrés laboral previo, en ese momento tenía ideas de minusvalía, un autorreforzamiento positivo a partir del dolor, esto es demasiado común en los pacientes con dolor y es muy importante identificarlo porque muchas veces ustedes no se han dado cuenta que hay pacientes que dicen es que yo aguanto mucho, es que yo cuando consulto es porque ya me estoy muriendo, es que yo tengo que vivir, pues yo estoy, Dios me mandó este dolor para yo ser fuerte a partir de eso y eso es una idea de pronto muy cultural, muy de pronto del ambiente o el entorno en el que crecieron los pacientes y, pero ese, llevar ese dolor les refuerza el ego, entonces cuando tú intentas quitar ese dolor, ya sea con medicamentos, con terapias alternativas, con procedimientos, con lo que sea, el cuerpo otra vez realiza una conexión con ese dolor porque tú le estás quitando la alimentación de ese ego. Si el paciente no corta ese círculo en el que se identifica con ese dolor y se identifica que ese dolor como que es una fuente de vida para él, eso va a ser muy difícil poder salir de ahí, eso claramente es algo inconsciente, pero es importante identificarlo y ayudarles a ser consciente como esa parte de que no es necesario sentir dolor para sentir que es valioso en esta vida, ¿cierto? Entonces, eso es algo que se maneja también mucho desde la psicología pero es importante identificarlo en la consulta. Es importante también preguntarles cuáles son sus proyecciones ahora, qué es lo que quiere, cómo le gustaría que fuera su vida en ese momento. Muchas veces los pacientes ni siquiera hacen conciencia de eso, tú les preguntas bueno, tú cómo quisieras que fuera tu vida el día de hoy y te dicen no, no, no sé, no sé, o sea, cómo te proyectas, eso es importante porque ahí es donde nos vamos a basar en cómo hacer nuestro plan de tratamiento. Bueno, en esta paciente ya disfrutaba su trabajo actual, ahora está más como en algún mobiliario de la casa, tiene proyectos laborales con esta inmobiliaria que tenía, está dispuesta a cambiar los hábitos que tiene para mejorar su salud, o sea, está abierta a que le den información nueva, a explorar cosas nuevas para cambiar su salud y mejorarla. Relaciones interpersonales, pues tiene un estrés familiar desde pequeña, acá no lo puse pero la paciente tuvo una historia de abuso sexual por un familiar cuando estaba en la adolescencia, eso es algo muy importante para el sistema nervioso autónomo, siempre ha tenido como problemas en las familias de sus esposos, este es el tercer matrimonio que tiene y pues ha tenido historias de dos divorcios, un problema financiero importante hace tres años con la familia que también le generó mucho estrés y pues cosas buenas que tenemos ahora es que mucho amor por sus hijos y tiene un grupo de amigas que la soporta, entonces ahí tenemos varias cosas de donde apoyarlos y varias cosas importantes para identificar que tenemos, claramente las cosas que identificamos que son, que nos generan estrés psicológico, emocional, nos aumentan la simpaticotonia del sistema nervioso autónomo, entonces volvemos a la perpetuación del dolor, frecuencia cártica elevada, persona arterial elevada, hipercortisolemia, etcétera, entonces acá vemos en la torta de los pilares de la salud, entonces hay unas cosas que están alteradas, otras que nos pueden ayudar. Ahora nos vamos para la tercera parte de la torta que son los factores mentales y la parte de la espiritualidad. Entonces en los factores mentales hay algo y es que cómo alteramos la regulación de nuestro sistema nervioso autónomo, o sea, cómo las cosas a partir de un estrés en la mente se pueden transformar en algo en el cuerpo, ¿cierto? En una manifestación y eso se hace a través de como el aprendizaje a través de la amenaza que se hace por vía del cortisol y del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces primero hay un estrés mental crónico, ese estrés mental crónico puede ser simplemente por estrés netamente mental pero también puede ser relacionado a algo físico y que eso algo físico me genera un estrés mental ejemplo un accidente una enfermedad grave que puede ser por mucho tiempo una inflamación constante algo emocional que la mantuvo mucho tiempo alterada eso me genera como una amenaza constante y esto me activa el eje HPA aumenta el cortisol esto crónicamente me genera una carga alostática y esto me genera una desregulación autonómica causando me la simpaticotonía que finalmente me genera una sensibilización central entonces aquí ya tenemos un tejido predispuesto ya con una sensibilización central cuando esta paciente se enfrenta a un dolor el más mínimo ya sea por un trauma por una cirugía por una caída por una enfermedad por una artrosis ya tiene el tejido listo para perpetuar este ciclo entonces esa sensación física me genera un pensamiento que es el estrés mental ese pensamiento me genera no, esa sensación física perdón me genera una emoción esa emoción me genera un pensamiento que es el estrés mental y eso me genera una serie de reacciones bioquímicas y cambios físicos en el cuerpo que me perpetúan el dolor y así se perpetúa el círculo visioso entonces generalmente eso es lo que pasa en los pacientes porque unos pacientes generan una sensibilización central y otros no y algunos que han tenido un montón de traumas y accidentes y alteraciones físicas y otros que simplemente no han tenido tanto y tienen más dolor que otros es precisamente por esto bueno y luego vamos a la parte de la espiritualidad la espiritualidad no es religiosidad no tiene nada que ver con ser religioso la espiritualidad es como esa vida interior ese propósito en la vida esa capacidad de conectar con mi ser con la individualidad de cada persona es como las personas entienden el mundo y el universo desde su interior cada uno de nosotros cada individuo tiene una espiritualidad diferente pero es importante que podamos establecer esa conexión porque eso realmente es como lo que le da sentido a la vida y la medicina integrativa juega un papel muy importante porque nuestra misión también es ayudar a esas personas que de pronto están un poquito más perdidas o que no han conectado como con esa esa conexión interior de qué es lo que realmente tú quieres hacer en tu vida o qué es lo que le da sentido a tu vida para que puedan hacerlo porque eso es como la fuerza vital que te va a dar la fortaleza para pasar cualquier otra cosa física o cualquier adversidad incluyendo el dolor en este caso en el proceso de vida y en esta experiencia de vida entonces hay tres preguntas fundamentales que uno se debería hacer cuando está en un proceso de adversidad en este caso dolor y que le debería hacer a los pacientes entonces la primera es qué le da sentido a la vida ese qué le da sentido a la vida nos ayuda a identificar el motivo por el cual vamos a cambiar hábitos que tenemos ahora vamos a cambiar ideales que tenemos ahora para encontrar cosas que nos lleven a esa sensación de tranquilidad de paz y finalmente pues como mejoría en este caso del dolor es muy importante que eso sea muy desde el sentimiento y no el sentimiento me refiero a tristeza o bueno también pero más que todo como desde la sensación y no desde lo racional no desde es que yo debería hacer esto o yo debería hacer esta especialidad porque a estas personas les va mejor ganan más dinero o porque yo debería no lo que realmente uno siente que quiere hacer cuando las cosas están ligadas a ese sentimiento o a esas cosas emocionales las ideas están ligadas a esa emoción tienen más poder para generar un cambio entonces es importante que siempre le enseñemos a los pacientes a sentir más que a seguir la parte racional la parte racional es muy importante pero tenemos que saber cómo utilizarla ¿listo? las tenemos que aprender primero es a sentir qué es lo que nosotros necesitamos en este transcurso que llamamos vida la segunda pregunta es ¿en dónde necesito estar para alcanzar esa meta de qué es lo que le da sentido a mi vida? y ahí es cuando nosotros empezamos a ayudar a los pacientes a crear un plan entonces después de haber como investigado desde los pilares de la salud y el bienestar en qué puntos tenemos que mejorar cositas empezamos a crear un plan entonces empezamos a crear un plan para la nutrición un plan para la parte espiritual un plan para la parte mental y paso por paso vamos creando el plan con el paciente y la tercera pregunta es ¿quién me puede apoyar para alcanzar en la meta? que aquí es cuando identificamos ese entorno de los pacientes qué personas o qué herramientas positivas tienen y pues nosotros también jugamos un papel fundamental ahí como médicos que podamos ayudarles a alcanzar esa meta bueno entonces volvemos aquí en esta paciente la parte mental estaba claramente alterada por todo el estrés que había tenido incluso desde la adolescencia desde la parte del abuso sexual después en su carrera profesional en el trabajo en las relaciones con la familia etcétera pero en la espiritualidad pues encontramos que ella realmente tiene una proyección o sea quiere mejorarse quiere estar mejor está dispuesta a conectar consigo misma y pues tiene muy buena actitud y disposición bueno ahora vamos para las alternativas de tratamiento son alternativas porque si bien nosotros somos los guías del proceso el paciente siempre es el que define el desenlace ¿cierto? uno yo siempre les digo yo te voy a poner sobre la mesa todo lo que yo he aprendido todo lo que yo sé que nos puede funcionar pero es decisión del paciente si o no lo realizamos de esta forma hay unos pacientes que me dicen no, mira yo con esto definitivamente no voy a ser capaz o yo no soy capaz de dejar el Red Bull entonces uno lo que tiene que ayudarle es que sean conscientes de sus decisiones ¿cierto? que si bien está tomando una decisión sepa cuáles son las consecuencias de esa decisión y que si está en paz con esas consecuencias maravilloso no importa yo tenía pacientes con migraña crónica y saben que el chocolate les desencadena la migraña pero es que doctora yo sin comer una chocolatina todos los días después del almuerzo yo no vivo yo sé que eso me desencadena la migraña entonces uno que hace yo te acompaño en tu proceso nada más que hacer ¿cierto? ni nos podemos frustrar ni podemos obligar a la gente a hacer nada porque de eso tampoco se trata ¿cierto? ahí está la parte de entregarles la responsabilidad entonces empecemos por el cuerpo físico empezamos por la nutrición yo siempre les recomiendo una nutrición que se baja en harina hacia azúcar refinada alta en proteínas y ácidos grasos omega 3 y antioxidantes hay algunos estudios que muestran que las dietas vegetarianas son consideradas antiinflamatorias y que han disminuido los biomarcadores de inflamación y dolor pero también hay una asociación entre un menor consumo de proteína y un umbral de dolor más bajito en pacientes con fibromialgia por una deficiencia de triptópano que participa en la formación de la serotonina entonces la idea es llegar como a un balance yo a los pacientes realmente no les pongo dieta simplemente les doy recomendaciones de alimentación les explico por qué sí comer algo y por qué no comer algo entonces por ejemplo sabemos que el azúcar es completamente inflamatorio entonces en una paciente o en un paciente que está constantemente inflamado pues una carga de azúcar refinada pues no le va a hacer muy bien ¿cierto? los pacientes que tienen una simpaticotonía un dolor crónico además viven bajo estrés etcétera y toman bebidas energizantes todos los días todo el día pues eso tampoco nos va a ayudar a la regulación del sistema nervioso autónomo entonces también es importante explicarles eso claramente es un proceso tampoco se trata de venir y decirle a un paciente que ha hecho toda su vida las cosas de una forma tú venir y decirle no es que todo lo que tú haces está mal porque eso también es agredirlo y de alguna forma el paciente o pues consciente o inconscientemente se va a sentir agredido y va a decir no es que esto no es lo mío yo no voy a volver acá porque ese doctor solamente me va a poner a hacer un montón de cosas imposibles no la idea es que les contemos les mostremos la información y los acompañemos en el proceso del cambio esto toma tiempo pero pues así es como las cosas son duraderas bueno los antioxidantes pues que están en las frutas en los vegetales etcétera y los ácidos grasos omega 3 que generalmente están en pescados o los podemos poner a suplementar cuando hablamos de suplementos orales entonces tenemos en esta paciente era importante el magnesio la vitamina D vitaminas del complejo B yo la adicioné probióticos y adaptógenos entonces otra vez hablando de la vitamina D reduce las citoquinas preinflamatorias inhibe la mediación del dolor mediante los receptores BDR en la piel que sus activan el factor nuclear capa beta y por aquí empiezan las vías de dolor y pues lo que ya sabemos salud osteomuscular los adaptógenos son unas moléculas que son plantas u hongos generalmente son si hongos o plantas o raíces que son sustancias no tóxicas generan una respuesta inespecífica realmente no se ha encontrado como exactamente cuál es un mecanismo de acción porque no actúan ni inhibiendo receptores ni como activando funciones específicas sino que lo que hacen es normalizar la fisiología del cuerpo para llegar a un balance fisiológico que conocemos como una homeostasis o un periodo de hormesis más bien cómo actúan estos adaptógenos crean resiliencias para que el cuerpo sea capaz de enfrentar los estresores como el estrés físico el estrés mental entonces en deportistas por ejemplo que se exponen a tanto estrés fisiológico a un metabolismo tan elevado que genera muchos radicales libres pues funciona muy bien ayudan a que el sistema se adapte y pueda actuar ante este estresor y finalmente que pueda volver a su estado de balance después de haber regulado todo el sistema aquí les voy a contar unos ejemplitos de algunos adaptógenos la cúrcuma por ejemplo es importante en el sistema inmune la maca que es una raíz nos ayuda en la producción de energía a nivel mitocondrial la melena de león que es un hongo y la rudiola que es una flor nos ayuda en el sistema nervioso y concentración la shoganda que es muy conocida nos ayuda para toda la parte del sistema nervioso central más relajación atención y memoria también en el sueño y el cacao pues que es un antioxidante muy conocido que nos ayuda mucho a la longevidad y el bienestar en general entonces volvemos aquí en las alternativas del tratamiento hablando de la parte física muchos de sus suplementos también los podemos hacer por sueroterapia sueroterapia realmente es poner cualquier cosa por la vena cierto que ahora se ve tanto en varias partes que es sueroterapia que es sueroterapia pero realmente que es pues que se pone en esa sueroterapia lo que usualmente usamos es medicina bioreguladora y ortomolecular la medicina bioreguladora es como un pool farmacológico de más de 200 medicamentos son a base de homeopatía lo que se encargan es de actuar en la matriz celular de cada sistema y pues hay diferentes medicamentos o diferentes plantas o compuestos de plantas para diferentes funciones funcionan muy bien porque pues tienen bajos niveles de efectos adversos y pues ayudan es como a mejorar el entorno en el que están puestas las células la matriz y la medicina ortomolecular pues es las herramientas que el cuerpo usa para funcionar aquí tenemos los minerales las vitaminas las enzimas los aminoácidos o sea todo lo que el cuerpo usa que normalmente obtenemos de la dieta pero que muchas veces no es suficiente o estamos en déficit y pues lo podemos poner por seroterapia me gusta mucho combinarle a los pacientes la seroterapia con los suplementos orales porque los pacientes se abruman muchísimo cuando uno les manda pues y me han llegado pacientes que me sacan una bolsa con 10 suplementos doctora yo ya no sé qué tomarme claro entonces lo ideal es ir paso a paso ir reponiendo paso a paso lo que tenemos en déficit identificar qué es lo más importante de acuerdo a la clínica del paciente y podemos ayudarlos de la parte por seroterapia entonces aquí pues hablando de los suplementos la coenzima Q10 por ejemplo que después la conocemos en el ciclo de Krebs es muy importante se han visto que la suplementación con coenzima Q10 disminuye la aparición de las crisis de migraña y la intensidad de estas crisis y también al mismo tiempo con la riboflavina que nos ayuda también en las crisis de migraña pero también en las crisis de dolor bueno por aquí entonces también hablamos de la fitoterapia que la medicina bioregular no es fitoterapia pero pues ambas apoyan en plantas nos ayuda mucho con la parte antioxidante la parte de los probióticos que nos ayuda con la parte antiinflamatoria y la neuromodulación es muy importante saber que el intestino es supremamente importante para todo lo que tenga que ver con cerebro ya que aquí es como la parte de entrada o de los nutrientes y vitaminas que llevamos a nuestro cerebro o de las toxinas que llevamos a nuestro cerebro que finalmente lo van a inflamar pues al sistema nervioso si estamos tratando de desinflamar un sistema nervioso pues tenemos que tener una mucosa intestinal y gástrica que me trabaje en pro de eso entonces una flora bacteriana adecuada la vitamina D que ya hablamos de ella vitamina C como antioxidante nos funciona muy bien para eliminar todas las toxinas que se generan en el metabolismo de la inflamación y aminoácidos como la L-carnitina o también les podemos poner triptofano lisina que pues son un soporte para el funcionamiento del sistema nervioso central bueno ya vamos entonces en la parte de procedimientos que procedimientos seguimos en cuerpo físico que procedimientos le podemos ofrecer a esta paciente aquí es cuando también integramos mucho la parte de la medicina convencional con la medicina integrativa entonces está la opción de embraqueo analgésico la terapia neural que es una terapia integrativa hoy no les voy a hablar mucho de terapia neural porque es un tema muy extenso y eso te los voy a contar en la segunda parte de la charla que dentro de ocho días es un tema muy bonito vamos a hablar mucho de sistema nervioso autónomo y la medicina hiperbálica entonces en terapia neural pues lo que hace la terapia neural o la medicina neural terapéutica es trabajar sobre el sistema nervioso autónomo y regular esta simpaticotonía generando un estímulo más hacia el sistema nervioso parasimpático para que me ayude a regular el sistema nervioso simpático que generalmente en estos pacientes está completamente elevado nos enfocamos mucho en la historia de vida porque la historia de vida es lo que nos marca cuáles han sido los estresores de estos pacientes o sea o en qué puntos de su cuerpo físico o de su mente o de su espíritu o de su alma han habido puntos de estrés que me generan esta desregulación o esta simpaticotonía en el sistema eso se llama campos interferentes por ejemplo les voy a decir casi que el 80% de pacientes con dolor lumbar que yo he visto mujeres en estos yo llevo que tres años de práctica más o menos son pacientes que han tenido muchísima interferencia o muchísima inflamación alrededor de su plexo pélvico o plexo hipogástrico inferior son pacientes que o han sido abusadas sexualmente o han tenido abortos o han tenido cirugías pélvicas repetitivas o han tenido cicatrices importantes en esta zona y que finalmente se manifiesta en ese dolor lumbar entonces es muy importante que de hecho esta es una de esas pacientes identificarlo ya la próxima semana les cuento mucho más de cómo funciona esto cómo funciona este marco simpático para simpático desde la terapia neural y van a ver que es muy chévere bueno de hecho mi tesis del máster fue terapia neural en pacientes con fibromial y entonces les voy a contar un poquito de eso tenemos la terapia de oxígeno hiperbárico es una cámara hiperbárica que uno se mete y ahí empieza a entrar oxígeno a mayor FIO2 es al casi 99% y a mayor presión más o menos hasta 2.5 3 atmósferas esto ha visto que reduce la inflamación sistémica aumenta la oxigenación en el tejido inflamado ayuda a la modulación del dolor y ayuda también a la regeneración tisular la mayoría de esas personas tienen artrosis articular una inflamación pues constante entonces nos ayuda muchísimo con el manejo del dolor también en algunos estudios no en todos acá hay muchas discrepancias ha visto que disminuye la fatiga seguramente por el aumento de la oxigenación y pues en general mejora la calidad de vida de estos pacientes entonces es una buena opción recomendaciones de 10 a 20 sesiones de cámara hiperbárica por cada uno de los pacientes bueno finalmente entonces a este paciente también le realizamos un bloqueo analgésico ahora en el desenlace les voy a contar en qué momento se le hizo Álvaro le realizó un bloqueo caudal guiado por ecografía bloqueo de ramos medios lumbares bilateral guiado por fluoroscopia y también se le hizo un bloqueo del gran nervio occipital bilateral guiado por ecografía los bloqueos analgésicos pues ustedes son los expertos en esta en esta área nos ayudan a una solución y a una modulación más local del dolor ¿cierto? entonces lo que nosotros buscamos en la consulta de medicina integrativa en dolor es como limpiar lo que más se pueda al paciente ¿cierto? porque llega un paciente que me duele aquí me duele aquí me duele aquí me duele aquí pero no podemos pincharle todas las articulaciones del cuerpo no podemos anestesiarlo todo ¿cierto? entonces la idea es como y además pues tampoco sería lo ideal porque una vez pasa el efecto del bloqueo pues volvemos a lo mismo o peor la idea es tratar de analizar cuáles son las cosas que me están causando este dolor tratar de limpiar todo y ya pues al final como una ayuda extra es realizar el bloqueo analgésico bueno finalmente para terminar con la parte del cuerpo físico tenemos el movimiento que aquí tenemos terapia física yoga y tai chi en estos pacientes con dolor crónico la mejor evidencia del movimiento son los movimientos que nos generan una conciencia del cuerpo ¿cierto? entonces por eso aquí es yoga y el tai chi lleva en un papel muy importante porque no solamente el hecho de mover el cuerpo por moverlo sino hacer conciencia y sentir un poquito esto nos ayuda también a conectar con esa parte de espiritualidad que les había ahorita con esa conexión con uno mismo con esa conexión con el ser de la conciencia del cuerpo de la conciencia del movimiento entonces también es muy importante esto pues tiene muchísimos estudios y bueno seguimos a la parte de mente espíritu y entorno aquí ya tenemos muchísimas terapias yo solamente se las voy a mencionar hoy la próxima clase les voy a hablar un poquito más de terapia con psicodélicos respiración consciente todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y psicología transpersonal la psicología transpersonal ocupa mucha parte pues como se enfoca mucho en la parte espiritual y también en esa conexión que les hablaba ahora ustedes no sé si lo han visto la mayoría de los pacientes que tienen un dolor crónico no solamente les duele el cuerpo les duele el alma y están vacíos entonces es importante que ellos puedan encontrar y llenarse como de de ellos mismos puedan identificar esas partes de su historia puedan aceptar esas cosas que no han aceptado sanar esas heridas de trauma para que ese dolor pues no sea no se convierta en un enemigo sino que podamos empezar a verlo como una oportunidad de crecimiento en esta experiencia que llamamos vida está la biodescodificación emocional y la terapia con psicodélicos estas cositas las vamos a ahondar más en la próxima semana pero pues acá se las menciono que sepan que hay muchísimas formas de ayudar a un paciente bueno vamos al seguimiento les voy a contar cómo nos fue con esta paciente entonces a las dos semanas de la primera consulta en la primera consulta siempre les hago terapia neural mejoró el sueño en el 50% el estado de ánimo un 60% el dolor cervical y la cefalea mejoraron un 60% el dolor lumbar es lo que menos nos mejoró un 30% la fatiga continuaba igual y desapareció el dolor en las articulaciones pequeñas y esa sensación como de parestesias que nos decía que tenía en las manos en los dedos pequeños de los pies eso desapareció desde la primera vez que nos vimos luego al mes como todavía persistía el dolor cervical había mejorado pero pues persistía decidimos hacerle el bloqueo del gran nervio occipital con esto mejoró completamente el dolor cervical en la cefalea casi que imperceptibles el sueño ya había mejorado completamente la persona se veía súper diferente ya con más vitalidad con más ganas con más como conexión con la vida el dolor lumbar continuaba igual pero ya no estaban un 10 de 10 estaban un 7 de 10 pero seguía ahí y la fatiga ya había mejorado a los 3 meses de haber empezado el tratamiento ya no había dolor cervical ni cefalea habíamos mejorado mucho en como su percepción de su individualidad su autoestima sus como sus proyectos en la vida su conexión con ella misma había sido capaz de identificar como ya más cosas de su vida que de pronto antes había hecho de forma muy inconsciente y ahora ya había entendido el porqué esas cosas le había dado espacio las había perdonado y pues ahora estaba más tranquila respecto a eso y los paraclínicos de hierro vitamina D vitamina B ya estaban completamente resueltos a esta paciente le pusimos hierro venoso y la vitamina D si la suplementamos oral bueno a los 6 meses su relación con su familia había mejorado esta paciente aprendió también empezó a aprender a poner límites a definir acuerdos a dejar de sentir esa sensación de minusvalía eso es muy importante yo aquí me ayudo de una psicóloga también que hace la psicología transpersonal y pues le mando a los pacientes a ella y ella pues me ayuda con esa parte porque pues obviamente en la consulta no alcanza para hacer todo esto el dolor lumbar efectivamente todavía continuaba igual en un 7-10 había mejorado algo pero pues la paciente decía que que ya quería estar completamente sin dolor y se realiza el bloqueo con este bloqueo mejoró mejoró por un tiempo mejor aproximadamente 3 meses luego volvió a aparecer un poco el dolor y pues ella decide que yo quiero intentar la cirugía y realiza la cirugía de columna después de la cirugía tuvimos una recaída importante del dolor volvimos a tener crisis de dolor lumbar en 10-10 pero importante que ya no apareció ni el dolor cervical ni la migraña ni la sensación de cansancio ya habíamos mejorado en una generalidad del cuadro entonces volvimos a empezar la terapia neural siempre trabajándole muchísimo ese plexo pélvico ese plexo hipogástrico inferior y con eso pues logramos tener una mejoría progresiva ¿cierto? hasta el día de hoy la paciente ahora yo la veo más o menos pues la última vez que la vi pues 6 meses después de la otra sesión que fue hace como 3 meses o 2 meses más o menos y pues habíamos tenido una buena mejoría y pues nos seguimos manteniendo ya con terapia neural entonces este es el caso que les tenía hoy para mostrarles cómo hacemos un enfoque desde la medida integrativa desde todos los ámbitos emocional espiritual el entorno la parte física y no solo física macro de las articulaciones o del punto de dolor sino también la parte molecular que es tan importante porque si no tenemos las herramientas para fabricar neurotransmisores para modular el dolor etcétera pues por más medicamentos moduladores del dolor que le demos a un paciente no va a funcionar entonces es muy importante termino por aquí con esta frase que dice que nada en la medicina y en la vida es absoluto esta frase la pongo para recordarles que siempre hay algo para hacer que lo más importante yo creo que de ser médicos es siempre estar abiertos a la posibilidad de que pueda haber algo diferente a lo que conozco igual en los pacientes o sea nunca le digamos a los pacientes esto es todo lo que hay y ya no hay más y si no funcionaste con esto es porque ya no podemos hacer más puede que mis capacidades se hayan acabado puede que conmigo llegaste hasta aquí pero nunca le podemos decir a un paciente que se acabó su capacidad o que ya no tiene capacidad para mejorar su calidad de vida siempre hay una mejor un lugar mejor y para eso estamos en esta vida o sea realmente para eso es la experiencia de vida para mejorar crecer evolucionar todos los días nosotros como médicos los pacientes como pacientes y pues tener esa relación médico-paciente también también es muy importante tener muy claro que el conocimiento es infinito y que el conocimiento siempre va a estar ahí y que si es muy importante para nuestra práctica como médicos pues es una base muy importante pero más importante que eso es cómo transmitimos el conocimiento porque sin esa capacidad de transmitir el conocimiento a los pacientes ese conocimiento pierde valor y no va a servir para nada y esa forma o esa experiencia o esa sabiduría de cómo transmitir ese conocimiento no está ni en los libros ni en los artículos ni en ninguna parte simplemente es la actitud con la que nosotros estamos ante la vida de aprender nuevas formas en nuestra vida diaria de cómo voy a transmitir ese conocimiento a los pacientes que me visitan todos los días y no solamente es el conocimiento que dicen los artículos y en los libros porque es algo que se puede encontrar muy fácilmente sino el conocimiento que tú tienes como persona lo que realmente va a impactar en el desenlace de un paciente u otro entonces eso es como algo muy grande que quiero que se lleven y estén abiertos a que hay muchísimas posibilidades para ayudar a los pacientes y que si bien uno no las conoce todas sepan que siempre está algo entonces siempre podemos buscar una nueva alternativa y ya gracias aquí están mis datos de contacto pónganle mucho amor siempre a todo lo que hacen y más nosotros que trabajamos con pacientes con dolor estas personas necesitan muchísimo más que la solución para un dolor físico entonces amen muchísimo el trabajo que es un trabajo muy bonito además y uno aprende muchísimo y crece muchísimo como persona en este en este camino de vida y ya esto era todo lo que les tenía para hoy tienen alguna pregunta alguna duda sugerencias quejas reclamos